¡Hola amigos! ¿Cómo convierto esta figurita en esta figurita? ¡Ah! Pues en este programa lo veremos. Soy Christian King y bienvenido a Mini Custom Factory. ¡Vamos con todo! Como viste en la plaqueta, mi hermano, este pequeño Deadpool va a sufrir muchos, muchos cambios. Me lo han dejado todo chévere, pero me han pedido ponerle esta cabeza y estas manos. Y repintarlo. Realmente es un trabajo súper rápido, súper corto, no creo que el video sea muy largo en verdad. Pero vas a ver el cambio que va a sufrir, porque también vamos a tener que trabajarle un cuellito para que la cabeza que nos han dado, la cabeza que ya viste. Así es que como siempre te digo, mi hermano, ¡vamos con todo! Tú conoces a este personaje, este Deadpool. Este Deadpool ha tenido bastantes versiones en esta serie de figuras. Es más, me entregaron una para pintarla, que la vas a ver pronto en un Mini Custom Factory. Y son figuras que a mí me encantan. En verdad me parecen muy, muy bonitas. Yo tengo algunas nomás, tengo poquitas de esta colección. Tengo un Sentinela y, bueno, tenía dos Sentinelas, pero uno tuve que re-transformarlo en un Sentinela para la serie Legends. Te dejo el video por aquí, tirado por aquí. En este caso, mi hermano, lo que vamos a hacer es cortarle, mira qué bonito, cortarle las manos y ponerle armas. En este caso, el puñito, no cuenta con un arma en especial, pero este tenga un arma y el otro tenga un puñito para que genere una variante a la colección de Jorge y mi amigo George, que me ha dejado también esta figura. Además, no solamente es colocarle el cuello, si le coloco el cuello está casi todo feo, sino hacerle un poquito, un poquito de cuello para que luzca mejor. Manos a la obra, porque este proyecto digno de un Mini Custom Factory me ha dejado con muchas ganas de trabajar. Lo que voy a hacer es cortar las manitos y reemplazar de las otras manos. ¿Por qué? Porque como tengo que hacer el cuello, lo más probable es que lo haga de cerámica al frío, quiero que sea lo último a trabajar. Porque si estoy manoseando, cortando, lo más probable es que el cuello que yo tenga acabado, me ha pasado otras veces, lo termine moviendo y tendría que trabajar dos veces. Burro trabaja doble, decía mi mamá. ¡Ah, chambear! Entonces mi hermano, nos ponemos manos a la obra. Tú sabes que a mí el destajamiento, el corte, recorte, me encanta, me fascina. En este tipo de casos debes tener mucho cuidado con cómo vas a cortar la pieza, porque razón, motivo o circunstancia. Es fácil, la pieza debe encajar súper súper bien, solamente tenemos unas manos y nada más. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con equivocarnos. Si te das cuenta, no solamente el plástico rojo, sino también el plástico color piel, o sea, las otras manos que nos han dado necesitan recortarse. Debes calcular bastante bien el diámetro y la longitud de la figura antes de pegarla. Una vez pegado, ya está esto listo. Ahora, si por A o B motivo te llegas a exceder en el corte, recuerda, a fin y al cabo, esto lo puedes masillar o volver a pegar. Ya con esto tenemos gran parte de este trabajo finalizada. Ahora nos toca poner la cabeza dentro del pedido. Dentro del pedido nos dijeron que quieren que tenga un cuello. Si yo coloco esta cabeza de frente, la cabeza va a quedar sin cuello, se va a ver raro, se va a ver extraño. Para este caso, como siempre, la cerámica al frío es mi amiga. Lo bueno de la cerámica al frío es que al secar, al tener un secado lento, eso me permite trabajar mejor la escultura. Lo malo es justamente también eso, que al tener un secado lento debo esperar todavía al día siguiente para poder terminar el trabajo. Una vez seco este cuello, me pongo a pintar. Para eso voy a utilizar un color rojo y un color magenta, en que juntos me van a dar el color que necesito. Finalizando esta parte, voy a pintar de negro las mangas. Así el color rojo va a quedar mucho mejor, va a resaltar mucho mejor. Para finalizar, lo que le voy a meter es un wash. Un wash, ¿por qué? Porque quiero que todos los detalles, que todas las vetas resalten. Venga acá, agárrate, mi hermano, agárrate, cáete de cachete. Con una brochita, con una brocha seca, totalmente seca, lo que voy a empezar a hacer es limpiar la figura, quitarle el wash. ¿Qué va a generar esto de acá? Que la figura se vea mucho más limpia, que tenga muchas sombras, muchos contrastes y claro, están estas líneas al estilo cómic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo ves? Tío, es solamente un clic y nos va a hacer felices a todos, mi hermano. ¡Nos vemos! ¡Chau!